Y es que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesta por Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido popularmente como Kanki el Payaso, ratificando así la condena de 12 años de prisión, multa de 200 mil y pago de indemnización de 2 millones de pesos por violación y agresión sexual a un menor de edad. Servida por el abogado Félix Portes, abogado de la víctima, cuya denuncia surgieron por primera vez en el programa de investigación desclasificado con la periodista Addisburgo. El 12 de abril del 2019, una jueza del cuarto juzgado, siendo como oficina judicial de servicios de atención permanente de Santiago, dictó tres meses de prisión preventiva contra Francisco Núñez Morel. Fue el 8 de junio del 2021 cuando los jueces que componen el primer tribunal colegiado del Distrito Judicial de Santiago, condenaron al payaso Kanki, quien fue encontrado culpable de abusar sexualmente de un menor de edad, aunque eran tres los querellantes. Así es. Los abogados de los querellantes pedían al tribunal 20 años contra Núñez Morel por las imputaciones de violación, abuso y agresión sexual contra los jóvenes cuando eran menores de edad. Así es. Gracias. 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 Gracias.